Necesito de ti Necesito tu amor, necesito que enciendas mi lámpara, Señor Ya no quiero caer, ni en tinieblas vivir Necesito tu amor, resplandece en mí Cuando quise escapar de tus brazos de amor Un barco a la deriva, fui solo mi Dios Pero al fin comprendí que sin ti nada soy Que te debo la vida, tú eres mi Salvador Yo sin ti nada puedo hacer Porque con mis fuerzas débil soy Señor Pero con tu luz seguro yo estoy Y siento tu voz en mi corazón Puedo ser feliz porque tuyo soy Música Cuando quise escapar de tus brazos de amor Un barco a la deriva, fui solo mi Dios Pero al fin comprendí que sin ti nada soy Que te debo la vida, tú eres mi Salvador Yo sin ti nada puedo hacer Porque con mis fuerzas débil soy Señor Pero con tu luz seguro yo estoy Y siento tu voz en mi corazón Puedo ser feliz porque tuyo soy Yo Yo stimolo yo 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 Gracias.